Sinceramente, todos queremos la clasificación y porque es un campeonato y vamos a ir por eso. ¿Te sorprende ver a Venezuela primera a la tabla con 7 puntos? No, yo creo que en este campeonato nada sorprende. Todos los jugadores tienen su potencial, su manera de juego y con sus armas todos pueden llegar a obtener los resultados que quieren. Si pensamos en bajarlo rápidamente, en ganarle el partido, presionarlo junto a ellos y que se den algún resultado los equipos quieran juntos para nosotros quedar arriba de ellos. ¿Le hicimos mejor suerte en el ensaura final? ¿Tendríamos que estar más arriba o la tabla y los puntos que tenemos son los puntos de los indicadores? Sí, creo que hicimos mérito para tener algún punto más, ¿no? Pero los partidos son partidos y podrá que se dieran así. Pero creo que igual, aún teniendo el punto que tenemos que estar muy bien posicionados de cada vez que se viene y dependemos de nosotros mismos para que se queden a la mundial que es lo que nos importa. Y con alguna ayuda que puede, ¿por qué no darse? Poder estar arriba también. La posición de Venezuela, los lugares que ocupan Argentina y Brasil, Uruguay, ¿marca un nivel que definitivamente es parejo con este sudamericano? Sí, sin duda. Hoy estamos hablando de que cualquiera puede entrar y cualquiera puede salir de esa zona privilegiada de los cuatro que van al mundial. Creo que Perú es el más rezagado, pero no está resignada a su participación en el mundial. Puede llegar a conseguir resultados que lo depositen ahí. Por lo tanto, en estos últimos partidos, a todos los juegos, el trabajo de un año y medio y, bueno, eso esperamos mostrar en la cancha, ¿no? ¿Se puede soñar con el campeonato? Sí, ¿por qué no? Siempre. Obviamente aprende arriba, matemáticamente tenemos chances. Y, bueno, esperamos que sea un resultado y hacer nosotros una otra parte para poder estar ahí. ¿No es la primera vez que vamos a enfrentar a Venezuela hace muy pocos meses también en un torneo amistoso? En Caracas nos venimos con esta misma selección, prácticamente estos mismos jugadores. Sí, después de los mismos jugadores y creo que en condiciones más difíciles, pero si bien diferentes, fue un partido con un estallo en contra para nosotros. Y los fuimos a llevar adelante con tranquilidad, con presura y poder ganarlo 2 a 0. ¿Vienen al límite a mente ellos más fuertes? Sí, todo equipo que viene a la posición que está en ellos y jugando como lo están haciendo, van creciendo espiritualmente y lo que es la mentalidad, ¿no? Y eso hace que por ahí rindan más de lo que juegan habitualmente, es una motivación extra, aparte de todo lo que se está jugando de por medio. ¿Con cuál a favor puede jugarlo, es eso? Y bueno, depende de cómo se ve el partido.